Queridos hermanos, hoy quiero dar la gloria a Dios y agradecer su inmenso amor para conmigo. Desde que soy miembro de Mamni, todo lo imposible es posible para mi vida. Hace mucho tiempo yo conocí de Dios y el Espíritu Santo fueron una realidad en mi vida. Nunca más volví a dudar de su existencia. Desde pequeña sufrí intensos dolores de cabeza. Las migrañas eran terribles y atormentaban mi vida. Yo pensé que iba a morir, pues mi mamá había muerto muy joven de un aneurisma cerebral. Yo tenía ocho años y mi hermana cinco. Y a mí me estaba sucediendo lo mismo. Fui a muchos médicos creyendo descubrí lo que provocaba el dolor de cabeza y tomaba medicación. Pero lo mío era incurable. Un día, mi marido, un domingo, se fue a trabajar. Puse el televisor y entonces vi al pastor reverendo Cherogli. Tenía un tremendo dolor de cabeza. Hice la oración de sanidad, pero no pasaba nada. Entonces tomé la medicación. Al domingo siguiente busqué el mismo canal, la misma hora. Volví a escuchar la prédica del pastor principal. Hice la oración, pero no pasaba nada de nuevo. Volví a tomar la medicación. Al tercer domingo hice exactamente lo mismo. Lloré con todo mi corazón. Dije, Dios mío, ¿por qué no me sanás este dolor de cabeza? Yo sé que tú puedes sanarme. ¿Qué cosa estoy haciendo mal? Al cabo de un tiempo me di cuenta que las migrañas habían desaparecido. Nunca más en mi vida volví a tener dolor de cabeza. ¿Pero qué pasó con mi vida? Yo seguía viviendo como viví siempre. Como viví siempre. Cuando yo volví a mi casa el dolor era terrible, terrible después de la muerte de mi hijo. Y entonces fue ahí donde yo comencé a reflexionar sobre mi vida. Me acordé del pastor por el cual yo había sido sanada. Y empecé a buscar de manera desesperada comunicarme con alguien de la iglesia. Mami, empecé a comenzar a escuchar sus prédicas. Las busqué por internet y empecé a escuchar sus prédicas. Y ahí mi vida tomó otro rumbo. Ahí mi vida cambió. Yo me comuniqué primero con el hermano Jimmy de Perú y luego con mi amado pastor David. Hermano, yo he llegado a un punto en el cual a mí me sucede lo que me suceda. Yo doblo mis rodillas oro, agarro el teléfono, hablo al pastor David y sé que tengo respuesta de Dios. Hace poco mi tercer hijo estaba en una situación súper grave, muy complicada. No tenía salida. Recibí la respuesta. Una amiga le di mi testimonio. Ella ni siquiera creía en Dios. Hace unos días fui a verla a su casa. Me dice, Cecilia, desde que tú me has hablado, desde que tú estás orando por mí, yo no sé qué pasa con mi marido, pero es impresionante cómo han cambiado las cosas en mi hogar. Perdí una tarjeta de crédito, un documento apareció. En mi hogar se había perdido la paz. Yo lo llamé al pastor David. Él oró. Ese día me preocupé porque yo estoy acostumbrada a que el pastor David ora. Inmediatamente yo recibo la respuesta en este momento. Pero como la respuesta no la recibí inmediatamente ese día, yo comencé a orar y examinarme a ver si yo estaba haciendo algo mal. Le volví a mandar un mensaje al pastor David. El pastor me dijo que me quede tranquila. Y efectivamente, ese día a la tarde se solucionó todo en mi hogar. Hermanos queridos, hermanos amados, tenemos una tremenda protección bajo el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Tenemos una tremenda y un gran poder de nuestro pastor principal. Desciende sobre cada uno de nosotros para cuidarnos, para protegernos, para bendecirnos. Y qué bendición tan grande es ser mamni y escuchar sus prédicas. Yo jamás hubiera podido cambiar si no fuera a través de su inmenso amor para con las almas del mundo y para conmigo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.